Música Un minuto para las 10 de la mañana, continuamos en vivo por Canal 9 para toda la provincia de Santa Cruz. Vamos a actualizar los datos del tiempo a esta hora en la localidad de 28 de noviembre, donde la temperatura es de 7 grados 6 décimas, sensación térmica de 3 grados y 6 décimas, cielo mayormente nublado con lluvia débil, humedad del 80%, viento del oeste a 27 kilómetros a la hora y recordemos, como vemos en pantalla también, que rige alerta por vientos y por lluvias en aquella localidad. Y nos vamos a quedar ahí, porque este pasado fin de semana estuvo presente la Ministra de Desarrollo de la provincia, Jazmín Machiavelli, porque están haciendo un plan de prevención por un posible desborde del río Primavera. Bueno, en función de la alerta que se hizo pública en distintos lugares de la provincia, que tiene que ver con las lluvias, con el viento, previendo esto hemos venido a la localidad con gente de protección ciudadana para poder empezar a pensar los planes estratégicos. Esto, como te digo, previendo cuáles son las acciones a seguir adelante, en el caso de que estas lluvias o estos vientos afecten a distintas partes. Lo importante de la alerta temprana, ¿no? Y poder acudir antes de que suceda, si es que suceda o no. Exacto, porque las posibilidades están, ¿no? Hoy con todo este invierno extraño de Nación nos vienen dando partes diarias del clima y de las posibilidades, de lo que puede llegar a pasar. Quizás no, que hoy se habla del deshielo, ¿no? El problema anterior fue la nieve, ahora es el deshielo. Bueno, puede que los suelos absorban, puede que las aguas tomen determinadas direcciones, pero también puede que no. Y también puede que no se absorba y hay terrenos que son inundables, que hay personas viviendo y justamente estamos acá para que cada uno aporte lo que tiene desde su sector. Dentro de los entes provinciales y el municipio local se va a hacer una reunión en conjunto para llevar una organización para que todo esté coordinado. Exacto, creo que cada área puede aportar lo suyo para que estas situaciones tengan el menor daño posible. Y somos muchos, lo estamos haciendo desde hace un par de meses, ¿viste? Que trabajamos con ejército, gendarmería, con empresas que nos colaboran, con particulares y mucho más cada uno de los sectores que pertenecen a provincias y municipios. Es un mensaje directo del gobernador. Exacto, acompañar, articular, trabajar para la gente y evitar las cosas que pueden ser evitables como estas situaciones si hay prevención. Bueno, como escuchábamos en la nota, también estuvo presente Protección Civil de la provincia. Vamos a escuchar la palabra de la subsecretaria, Sandra Gordillo. Desde Protección Civil recibimos una alerta temprana hacia la cuenca carbonífera. Ese motivo nos trajo acá 28 de noviembre, dado que va a haber lluvias intensas y bueno, íbamos a tener desborde del río Primavera, ¿no? Y por eso vinimos a trabajar y sobre la alerta temprana, ¿no? Las familias que viven al borde o al cauce del río, ¿cuáles son los mensajes que le podemos dar a ellos para prevención? El municipio local y así como todos los entes provinciales van a informar la medición del río para que ellos estén al tanto de lo que va pasando y cuando se les pida que se evacúe que no tengan miedo que para eso estamos, para poder evacuar con tiempo y que no ocurra nada grave. ¿Ustedes ya se quedan acá en la cuenca carbonífera? Acá queda personal de Protección Civil y también vamos a trabajar acá con todos los entes provinciales y municipales. Bueno y hablando de alertas meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional acaba de publicar un nuevo alerta meteorológico para la provincia de Santa Cruz, como vemos en pantalla. Una alerta por vientos de color amarillo o naranja para el día de mañana, martes 23. Por la mañana, tarde y noche, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros en la hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros en la hora. La alerta naranja por la tarde del día martes 23. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 kilómetros en la hora y ráfagas que pueden superar los 120 kilómetros por hora. Así que a estar atentos y tomar todas las precauciones necesarias para evitar inconvenientes y accidentes. De esta manera llegamos al final de este flash informativo. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!